qué tal chicas bienvenidas una vez más aquí a un vídeo nuevo en mi canal en esta colección les traigo un diseño en tonos rosas como pudieron ver aquí les mostré el color italia de la colección escándalo de fantasíneos y este es el color rosa blanco número 77 de la marca fantasíneos también en esta ocasión voy a usar el pincel número 8 de frida carlo ya está un poquito gastadito de la pintura pero es porque ya tengo algún tiempo con él y estos sonidos en punta coffin no están suficientes no están demasiado largas es un número 3 pero pues yo se las traigo aquí para mostrarles esperando que ustedes les guste bueno aquí pusimos la primer perla como siempre yo en mis vídeos o en mis aplicaciones pongo la primer perla en área de peralte y este después la voy difuminando hacia área de punta para desvanecer el acrílico muy bien después vamos a poner una perla en área de cutícula sin llegar a tocar la misma para no tener levantamiento prematuro y nos duren menos las uñas de lo que tienen que durar también si te llegas a pasar para los laterales hay que retirar rápido el exceso de material para que no nos salga el problema también de levantamiento y aquí puse otra perlita porque sentía que me faltaba un poco más y después voy a difuminar los de difuminar la hacia las demás perlas para que no se noten las divisiones aquí les muestro la colección la colección el color italia y este color lo vamos a poner así como en tipo sesgado no lo vamos a poner en toda la uña como acostumbro a ponerlo esta vez se me antojó ponerlas así como sesgado ya que estas uñas son un tipo kawaii esperando que les gusten demasiado frescas y demasiado de temporada para el demasiado de para esta temporada perdón ya ven que la colección escándalo este está muy de tendencia entonces la quise estar utilizando para este tipo de uñas ya que me gustó bastante la combinación la cual hice en este set y esperando que ustedes también les gusten recuerden que si lo quieren recrear lo pueden recrear con los mismos tonos o diferentes tonos como ustedes quieran este pero si quieren recrearlo con todo gusto ya saben que a mí eso no me molesta al contrario me gustaría que me compartieran sus fotos de los trabajos que que hacen o que recrean míos ya ha habido varias varias muchachitas que si me han compartido sus trabajos y la verdad me ha gustado mucho y me hace muy feliz eso de que mis de que mis vídeos o mis diseños si las inspiren de perdida un poquito para lo que sus aplicaciones de uñas o para ustedes mismas bueno aquí vamos a poner la mezcla de la colección escándalo la cual se llama italia esta mezcla la verdad está muy saturada y está pero es tan preciosa tiene un brillo muy muy bonito esta cámara si hace un poquito de justicia o sea si te nota si te si te muestra el brillo que tiene la mezcla un poquito más que otras cámaras que he visto este o que otras cámaras que yo utilizaba antes esta cámara así si te da un poquito más de cómo es en realidad la mezcla y pues así como pudieron ver la aplique en toda la uña esta uña del dedo índice la voy a poner del mismo color rosa y como iba a ser el mismo procedimiento este les quiero aprovechar para darles las gracias por los comentarios que me han dejado en esos últimos vídeos que he estado haciendo que les han gustado por por tanta ayuda o como les puedo decir tanto apoyo que le han estado dando mi canal por tomarse su tiempo sus minutos y dedicarlos a verlos a mis vídeos eso me hace muy 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 feliz y este espero que a ustedes les gusten los vídeos y les gusten los diseños ya que yo se los hubo con todo de todo corazón con todo cariño recuerden que yo subo mis yo no soy un profesional yo lo subo porque me gusta compartir con ustedes la como se los trabajos que yo hago o los diseños que yo que salen de mí que se me ocurren y me gusta mucho compartírselos también recuerden que les puedo subir vídeos de recreaciones que me pidan ustedes una ya me pidieron una recreación y esa recreación la hice en creo eran las uñas vino mate que les hice eran un poco parecidas no eran muy 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 iguales pero ya saben que yo siempre le quiero poner un toque mío entonces este espero que les hayan gustado y especialmente a ti amiguita que me lo pediste y pues aquí como pueden ver ya estamos encapsulando yo encapsulo casi siempre cuando son de este tipo de tamaño las uñas casi siempre encapsulo de tres perlas pero a veces como por decir en el dedo meñique se me hace muy pequeño el dedo entonces encapsulo de dos perlas solamente aquí cada vez este es un consejo y un tips que yo les voy a dar cuando nosotros ponemos una mezcla de así como esta la de la de la colección escándalo que es con decoración hay que encapsularla muy bien de modo de que cuando nosotros vayamos a limar no nos llevemos la decoración o no la limemos para que se vea bonito y su brillo sea siempre espectacular como ahorita están viendo aquí voy a poner la última perla en área de punta ya ven que yo les voy a empezar a mostrar como encapsulo como limo aunque sean dos uñas pero yo les voy a mostrar como encapsulo y como limo para que ustedes más o menos vayan agarrando una idea para las principiantes o principiantes que estén aquí empezando yo les voy a estar mostrando en todos mis vídeos en la manera en que yo encapsulo y como limo un poquito de ambas cosas para que agarren sus propias tips o ideas recuerden esta perla que puse nada en el área de peralte recuerden que este a esta área de la uña debe ir un poquito más reforzada en uñas acrílicas dependiendo también mucho largo pero por decir estos que son como el número 3 estos deben de llevar un refuerzo en el peralte debe de ir un poquito más boludo de esa área para tener más refuerzo y para que no que no para que con cualquier tope no se te lleguen a quebrar bueno aquí les muestro la limada si se fijan yo siempre limo los faldones primero quitando el excedente que me pudo haber quedado y después yo limo los laterales y por último limo punta lo que pasa es que aquí se ve un poquito rápido porque por la cam la el vídeo está un poquito adelantado ya después doy un ligero limado envolvente que no es mucho lo que tengo que limar por eso les aconsejo que cuando ustedes vayan a construir su uña lo la construyen lo mejor uniforme que puedan para el momento de capsular y encapsulen lo más uniforme que puedan para el momento que el de limar no se lleven tanto trabajo a mí me pidieron o me dijeron que como le decía cómo hacerle para cortar el tiempo de de hacer un set de aplicar un set o sea cómo hacerle para para no durar tanto haciendo unas uñas acrílicas pues ese es el secreto mientras ustedes aprendan a manejar su acrílico adecuadamente a encapsular adecuadamente la limada sale sobrando o sea lo que van a limar va a a ser mínimo también les aconsejo que si no tienen una maquinita eléctrica un drill les aconsejo que con la misma lima si no eres muy diestra también para la maquinita con la misma lima puedes limar como lo están viendo aquí este es muy 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 fácil la verdad solamente el truco de las uñas acrílicas es construir y encapsular adecuadamente sus uñas si tú ya el día que tú ya llegues a manejar tu acrílico y a conocer tu acrílico ese día tú vas a hacer tus uñas un set en una hora y media o hasta en una hora si son un poco más cortas se los digo por experiencia miren aquí el email y todo les muestro el peralte que quedan los laterales como quedan rectos así deben de quedar las uñas no deben de quedar con con grumito no deben de quedar en ganchito siempre deben de quedar sus laterales y sus faldones bien rectos aquí les muestro lo que es el acrílico rosa blanco que utilicé para las uñas anteriores que es la del meñique y la del índice porque voy a realizar una rosa en tres en tercera dimensión realice dos pero solamente les mostré lo que viene siendo la que es un poquito más entera que es la que va a ir a arriba en zona de cutícula aquí pusimos la primer perla y fíjense bien cómo es que yo abro la perlita como un gajito y después de abrirlo en gajito mi pincel lo pongo 45 o sea lo acuesto lo inclino y con la pura punta voy presionando esas perlita para que vaya haciendo la forma del pétalo y agarra la misma en sí la textura entonces aquí miren lo vuelvo a pasar si se fijan con la pura punta yo voy aplanando y voy jalando hacia atrás dependiendo el largo o el grueso de pétalo que yo quiera hacer yo sé que yo no soy un profesional no soy un maestro para esto de la tercera dimensión no soy ni para las uñas acrílicas yo aquí cada día me esfuerzo para ir aprendiendo un poquito más le echo ganas para para tratar de hacer mis uñas vienen tratar de ustedes enseñarles lo que yo he aprendido la manera en que yo he aprendido a mí me preguntaron que si yo había ido a un curso o que si yo había aprendido aquí en youtube la que me sigue desde el comienzo de mi canal o los primeros vídeos saben que yo aquí en youtube fue como yo aprendí yo empecé con como todos y como todas sin saber si hacer unas uñas muy gruesas a que el acrílico se me escurría porque agarraba mucha humedad y empecé echando a perder este pinceles este empecé igual que todos empezamos cosas desde abajo pero hasta pero hasta hoy me siento conforme o si me siento contento con el avance que yo he tenido el mismo para la realización de uñas acrílicas como les digo no soy un maestro solamente yo les comparto lo que yo he aprendido y este y pues bueno ya me salí mucho de tema y aquí les mostré la resina de fantasineos y les mostré lo que es el palillo o lápiz para recoger las piedritas aquí vamos a pegar algunos estoperoles en forma de lagrimita y otro y este que acabo de pegar en forma de estrellita este es para darle un poquito de cambio a la decoración aquí también pegue un estoperol en forma de circulito y algunas otras piedritas del número 6 pues para que se vean bonitos y para cambiar un poquito la forma de decorar las uñas aquí como pueden ver puse las piedritas al como se dice en diferentes formas formas perdón y aquí vamos a hacer una línea dividiendo las dos la mezcla del color rosa esto es para que para que no se vea así como que muy pegadita o así y pues la verdad me hicieron muy kawaii muy muy femeninas muy bonitas estas uñas esperando que ustedes les hayan gustado recuerden comentarme debajo de aquí del vídeo que tal les pareció el vídeo el diseño si gusta si te gustó el vídeo 7 si quieres compártelo darle regálame un hermoso like comenten me déjenme sus peticiones sus sugerencias o si quieren saludos para el próximo vídeo en vivo y este y pues aquí ya casi vamos a terminar a esta última uña le agregué dos piedritas de cada lado una el número 8 en área de cutícula y una número 6 en área de punta aquí les mostré el gel de de nsi que se lo vamos a aplicar en todas las uñas este gel la verdad es muy delgado pero si deja un brillo muy 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 bonito y es duradero también muchas veces cuando no no sientes que tú que tu gel que tu gel que sientes que tu gel te queda muy delgadito pues yo te recomiendo que le des dos pasadas delgadas para que en sí se haga un poquito más gruesa pero que no se te no tengas el problema problema de levantamiento ese es el resultado esperando que te guste recuerda suscribirte al canal y pues soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito y